Y ahora tenemos información de último momento, y es que se efectúan allanamientos por parte de las fuerzas de seguridad. Tanto en el sector de Misco, San Juan, Zacatepeque y Pilla Nueva, es un total de 12 allanamientos que efectúan las fuerzas de seguridad. En este caso, la Policía Nacional Civil, la sección contra pandillas, también está presente en estos sectores. Y es que se trata de localizar a un total de nueve adultos y cuatro menores implicados en asesinatos y extorsiones. Son parte de una clica que se dedicaba a realizar extorsiones en varios sectores. Luego de la investigación, escuchas telefónicas y otro tipo de evidencia, se dan estos allanamientos esta mañana. Como les indico, tanto en Misco, San Juan, Zacatepeque y Pilla Nueva, son los tres lugares donde se están efectuando un total de 12. La idea específica es lograr encontrar a las personas que ya tienen orden de captura. También la localización de evidencias, como podrían ser teléfonos celulares, armas de fuego u otro ilícito que esté en el interior de las viviendas que están siendo allanadas. Fue todo coordinado y a las seis en punto ingresaron ya a varias viviendas los elementos de la Policía Nacional Civil, conjuntamente con fiscales del Ministerio Público. Son varios los sectores que se están requisando. Por lo tanto, las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil tienen que ir con pistola en mano ante cualquier eventualidad que pueda suscitarse, ya que este grupo es catalogado como altamente peligroso, maneja armas de fuego y podría ser parte de lo que ocurrió el día de ayer en Ciudad Quetzal. Este grupo, luego de la investigación, se podría haber determinado que los que le dieron muerte a un agente de la Policía Nacional Civil en Ciudad Quetzal podría ser parte de este grupo que ahora está siendo controlado por parte de la Policía Nacional Civil en Ministerio Público en base a los allanamientos. Entonces, en breve tendremos más información si ya se lograron las capturas.